Hola, muy buenas tardes. Diana, como usted lo decía, la temporada de lluvias no da tregua. Varias vías de Antioquia han resultado afectadas por las emergencias. Los deslizamientos de tierra han provocado cierres parciales y totales. En la autopista Medellín-Bogotá se reportó un movimiento en masa con un tractocamión atascado. Sin embargo, no hay personas lesionadas. Las autoridades reportan acciones de prevención y también de limpieza en las zonas afectadas. Les contamos. Las lluvias en el departamento ya empezaron a causar estragos en varias zonas. Las fuertes precipitaciones han causado cierres viales en diferentes municipios. Las autoridades reportan deslizamientos de tierra en los municipios de Caldas, Santa Bárbara, Cocorná y Ciudad Bolívar. Estamos en coordinación con las diferentes autoridades de tránsito, Instituto Nacional de Vía, las diferentes concesiones en los casos donde hay y personal de la seccional de tránsito y transporte de Antioquia haciendo todas las actividades pertinentes, tanto para limpiar la vía y poder habilitarla, como informando a los diferentes usuarios viales cuáles son las vías alternas, los tiempos de espera que se pueden presentar, medidas de seguridad con el fin de que no queden estacionados esperando al lado de una montaña que posiblemente pueda generar un riesgo para hechos. En la vía de La Pintada a Medellín se presenta cierre total. Por otra parte, en la misma vía a la altura del municipio de Caldas hay paso a un carril. En la vía La Manza a Primavera hay cierre parcial con paso a un carril. En la vía Santuario Caño Alegre se reporta el paso por un carril. Las autoridades se encuentran atendiendo las emergencias e invitan a la ciudadanía a tomar vías alternas teniendo en cuenta que las condiciones climáticas dificultan el tiempo para las maniobras.